Bueno, jóvenes, vamos a desarrollar un ejercicio de examen viejo que tiene que ver con fricción. El problema es un examen viejo del 2019, donde nos dan un mecanismo que está constituido por una palanca, una manija, un tornillo de rosca cuadrada, solo que aquí hay rosca cuadrada y aquí hay rosca cuadrada de una entrada. La idea es que si ustedes dan vuelta a la manija, el tornillo gira en un sentido y lo que hace es desplazar los bloques, uno con respecto al otro, para que la cuña se levante y genere esta fuerza de compresión. Esa más o menos es la idea, ¿verdad? Entonces aquí es calcular cuál es la fuerza que yo tengo que aplicar acá para generar una fuerza de compresión del material de 12 kN. Y me dan otras características. Ahí me dicen que la rosca cuadrada tiene un diámetro de 25 milímetros y un paso de 7.5 y el coeficiente de fricción estática en la superficie de contacto entre las cuñas de 0.2 y en el tornillo de 0.15. Ok, entonces, aquí lo primero que tenemos que realizar nosotros es una separación y una especie de diagrama de cuerpo libre por respecto a los datos que nos están dando. Entonces vamos a trabajar y hacer un diagrama de cuerpo libre. Ok, de las cuñas, por decirlo así, de las cuñas. No sé si se llama cuñas, pero pongamos así, la cuña. Ok. Dice que la fuerza de compresión tiene que ser de 15 kN. Entonces tengo una fuerza que me comprime. ¿No? Vamos a llamar fuerza de compresión, fuerza C. De, no, era 15, ¿verdad? 12. De 12 kN. Ok. Vean que yo ahí lo que tengo son unas cuñas. Entonces yo tengo que poner las reacciones de las cuñas. Entonces tengo esto. Una normal. Recuerden que la normal es perpendicular a la superficie de contacto. Ok. Tengo la normal. Y aquí, obviamente, lo que yo ando buscando es una fuerza de fricción. Pero recuerden que la fuerza de fricción depende del movimiento que yo tengo. Recuerden que la fuerza de fricción se opone al movimiento. Entonces, si yo quiero una fuerza de compresión, ¿hacia dónde se tiene que mover ese bloque? A ver, chicos. Imaginen que por aquí yo tengo este material, ¿verdad? Yo tengo ahí un material, ¿verdad? Una espuma ahí o una madera y la quiero comprimir. Si yo la quiero comprimir, ¿cómo se tiene que mover ese bloque? ¿Por qué ese triangulito que dibujé ahí? Hacia arriba, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Excelente. Entonces, el movimiento relativo va a ser hacia arriba. Ok. Entonces, eso me va a ayudar a determinar a dónde está o en qué dirección más bien vienen las fuerzas de fricción. Entonces, si el material se va hacia arriba, la fuerza de fricción se tiene que oponer. Se tiene que oponer a ese movimiento. Si lo queremos ver de una manera diferente, también, si ustedes les, digamos, yo no lo entiendo así, la verdad es que no lo veo, veámoslo así. Vamos a dejar, vamos a dejar solo una cuña. Si yo quiero que este bloque se mueva para arriba, acuérdate que este bloque viene así, es que no lo dibujé todo, ¿verdad? Yo tengo este bloque, yo quiero que este bloque se mueva para arriba, para que me genere el efecto de compresión. Entonces, ¿hacia dónde se tiene que mover la cuña? Esta cuña que está acá, que dibujé del lado derecho, hacia dónde tiene que moverse. Esta cuña que marqué ahí con azul, hacia dónde tendría que moverse, para que el bloque suba. Está complicadillo. Bueno, no importa. Digamos que esta cuña, tengo que empujarla hacia la izquierda, para que el bloque suba. ¿Ok? Entonces, puedo analizar la cuña y digo, bueno, si la cuña se mueve hacia la izquierda, la fuerza de fricción en la cuña tiene que ser hacia arriba. ¿Ok? Y recuerden que la fuerza de fricción es una fuerza interna. Entonces, la fuerza de fricción en la cuña va hacia arriba y la fuerza de fricción, esa misma fuerza de fricción sobre el bloque va hacia abajo. ¿Ve? Es otra manera de como ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? Pueden analizar una u otra o de otra manera. Como ustedes consideren más fácil o como lo entiendan más fácil, la idea es colocar bien la dirección del movimiento para poder ubicar la fuerza de fricción. Bueno, entonces yo aquí tengo la fuerza, la fuerza de fricción. ¿Ok? Me dicen que la cuña tiene 15 grados. Bueno, ahí en el dibujo está. Entonces, yo tengo acá 15 grados. Ok, aquí tengo 15 grados. Y me dicen que el coeficiente de fricción, bueno, colóquemoslo aquí. El coeficiente de fricción. Ño S. En la cuña, ¿dónde está? La cuña es de 0,2. Es de 0,2. Ok. Entonces, yo puedo calcular el ángulo de fricción. Recuerden que el ángulo de fricción lo puedo calcular a partir de la tangente. Entonces, la tangente inversa. De 0,2. Y el ángulo de fricción me dice que da 11,3099. Esto lo vamos a redondear a 11,31. Entonces, esto sería 11,31 grados. Ese es el ángulo de fricción, ¿verdad? Ok. ¿Qué significa que sea el ángulo de fricción? Recuerden que el ángulo de fricción es el ángulo que me dan con respecto a la normal. Entonces, vamos a trazar acá. Vamos a ver en qué color lo hago. Vamos a ver, vamos a ver en verde. Ok. Si yo lo hago con respecto a la vertical. Aquí voy a medir los mismos 15 grados de la cuña. Los mismos 15 grados de la cuña. Y ese ángulo de fricción nosotros lo medíamos a partir de la normal. Entonces, a partir de la normal yo podía sustituir. ¿Se acuerdan ustedes? Se podía sustituir por una resultante. Esa resultante se obtiene a partir de la normal. Obtengo el ángulo de fricción. Ok. Entonces, ahí tengo cita S. Si yo quiero medir ahora. La resultante con respecto a la vertical. Tengo un único ángulo. Entonces, voy a tener los 15 grados más los 11,31 grados. Para poder hacer el cálculo más sencillo. 15 más 11 me da 26. Entonces, tengo 26,3 o coma 31 grados. Muy bien. Solo lo estoy dibujando del lado derecho, ¿verdad? Lo estoy dibujando del lado derecho. Pero recuerden que en este caso tengo dos cuñas, ¿verdad? Entonces, las dos están actuando al mismo tiempo. O sea, hay dos veces. Por decirlo así, hay dos veces. Entonces, aquí pongámosle resultante 1. Normal 1 y fuerza de fricción 1. Porque hay que irle poniendo nombres a esto, ¿verdad? Entonces, fuerza de fricción 1. Ay, es que este lápiz no me ayuda mucho en la precisión. Fuerza de fricción 1. Ok. Bueno, aquí lo estoy dibujando solo del lado derecho. Pero recuerden que también del lado izquierdo tengo exactamente lo mismo. ¿Vale? Otra cosa también es que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. ¿Se recuerdan eso, verdad? Eso ya por default me decían que la fuerza de fricción dependía, ¿verdad? De los materiales, dependía del coeficiente de fricción y dependía de la normal. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora podemos hacer un análisis estático. Vamos a hacer un análisis estático y vamos a decir... Bueno, podemos sumar fuerzas en Y. Voy a hacer aquí sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué tengo acá? Aquí tengo, por ejemplo, la fuerza de compresión. La fuerza de compresión negativa va hacia abajo. ¿Verdad? Más... En este caso estaría usando la componente de la resultante 1. La componente vertical de la resultante 1 sería el coseno de beta. Entonces sería... Pero son dos, ¿verdad? Tengo dos. Recuerden, tengo la cuña de la derecha y la cuña de la izquierda. Entonces, dos veces el coseno de beta... Por la resultante 1 es igual a 0. ¿Ok? De aquí podemos encontrar, despejando, cuánto sería la resultante 1. La resultante 1 sería igual... La fuerza de contacto, dividido entre 2, por el coseno de beta. ¿Ok? Aquí vamos a sustituir valores. La resultante 1 va a ser igual... La fuerza de contacto me la dan, son 12.000 newtons, o 12 kilonewtons. Dividido entre 2, por el coseno de 26,31 grados. ¿Ok? Y me dicen que esa resultante 1 es igual a 6,69 kilonewtons, o 6.690 newtons. ¿Ok? Entonces pongámoslo para acá. Vamos a ver... Vamos a ver por acá. Volvemos aquí arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo? Tengo que la resultante 1 es igual a 6,69 kilonewtons. Muy bien. Entonces, aquí... Vamos a encerrarlo en verde. Pues ya tengo este valorcito aquí. Muy bien. ¿Cómo hacemos para encontrar la normal? ¿Cómo hacemos para encontrar la normal? Esa normal 1. ¿Cómo hacemos para encontrarla? Este valor. ¿Ok? Este valor de la normal 1 lo podemos utilizar a partir... No sé. Eh... Bueno, lo puedo hacer a partir de... Lo puedo hacer a partir del ángulo de... Vamos a ver. Con dibujos que están muy cargados. Tengo este triangulito. Aquí tengo la normal... Voy a hacerlo en rojo mejor. Tengo... La normal 1. La normal 1. ¿Ok? Tengo la fuerza de fricción. 1. Y tengo la resultante 1. ¿Verdad? Y aquí... Tengo un ángulo de... 11,31. Entonces, aquí tengo un ángulo de 11,31 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos encontrar? Bueno. No sé si hace falta calcular la fuerza de fricción o no. Pero calculemos la normal 1 y la fuerza de fricción 1. Borremos esto. Y calculemos la normal 1. La normal 1. Que sería igual. ¿Ok? A ver, chicos. Ustedes no me están ayudando. El ángulo de fricción es 11,31. Por la resultante 1. Que es 6,69. Ok. Vamos a ver cuánto nos da eso. Entonces, coseno de 11,31 por 6,69. Dice que da 6,56. Entonces, la normal da... 6,56 kilómetros. Y si quiero encontrar la fuerza de fricción 1. No sé si tal vez la vamos a ocupar ahí o no. No sé. La fuerza de fricción 1 es igual a new, ¿verdad? Por la normal 1. New en las... ¿Cómo se llama? En las cuñas era 0,2. Entonces, sería multiplicar eso por 0,2. 1,31. Entonces, la fuerza de fricción sería igual a 1,31 kilómetros. Ok. Esos datos... No sé si los vamos a ocupar o no. Pero ahí. Pongámoslos por ahí. Entonces, la normal 1 es... 6,56... 56... 6,56 kilómetros. Y la fuerza de fricción 1 igual a 1,31 kilómetros. Bueno, esos datos vamos a tenerlos por ahí un segundito porque probablemente, tal vez, los ocupemos después. Entonces, vean que ya encontramos la resultante 1, la normal 1 y la fuerza de fricción 1. Ahora vamos a analizar las dos cuñas. Entonces, vamos a borrar estas cuñas que dibujamos por acá. Vamos a borrarlas. Entonces, vamos a analizar esas cuñas ahí. Esas cuñas, para que me generen compresión, tienen que moverse... Bueno, la cuña de la derecha tiene que moverse hacia la izquierda y la cuña de la izquierda tiene que moverse hacia la derecha. Ok. Entonces, ahí podemos dibujar, por ejemplo, la normal. Aquí hay una normal con respecto al piso. Ya vemos la normal 2, aquí también. Normal 2. Hay una fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, aquí hay una fuerza de fricción. Fuerza de fricción 2. Esta también aquí. Hay una fuerza de fricción 2. Ok. Vean que la resultante y la normal 1 son fuerzas internas. Tienen que dibujarse en la dirección contraria a la que se dibujó en el bloque. Entonces, tengo la normal 1. Siempre viene perpendicular a la superficie. Ok. Tengo la fuerza de fricción. Tiene que ir opuesta, ¿verdad? Entonces, la fuerza de fricción viene en este sentido. Vean que ahí se opone. La fuerza de fricción 1 se opone al movimiento de la cuña. Ok. Y tenía la resultante 1. Ahí tenía la resultante 1 por acá. Ok. La resultante 1. Y tenía el ángulo. Bueno, este ángulo lo podemos trabajar completo aquí. Digamos, si tenemos el ángulo beta. Ok. El ángulo beta de 26 grados. Borremos lo demás. Porque en realidad, esto es lo que me quedaría. Ahora, ¿qué pasa con las cuñas? Las cuñas tienen que moverse. Obviamente, pues, si la cuña no se mueve, pues, no da ese efecto de subir el bloque, ¿verdad? Para que produzca la compresión. Entonces, significa que para que la cuña se pueda mover, hay algo que la tiene que empujar. La cuña de la derecha la tiene que empujar hacia la izquierda y la cuña de la izquierda tiene que empujarla hacia la derecha. Esa fuerza es la que me transmite el tornillo. ¿Se acuerdan? Entonces, la fuerza que está axial al tornillo, nosotros la llamamos W, ¿verdad? El peso W. Pero, en este caso, el mecanismo está dividido en dos partes. O sea, tengo el tornillo que mueve la cuña de la derecha y el tornillo que mueve la cuña de la izquierda. Entonces, aquí también tengo una fuerza que transmite el tornillo, o sea, la W medios. Y este otro lado, ¿verdad? Tengo también W medios. Entonces, del lado derecho tengo W medios. Y del lado izquierdo también tengo W medios. ¿Ok? Eso es lo que tengo. Muy bien. ¿Qué puedo hacer? Bueno, igual, puedo hacer sumatoria A. Vea que tengo, tengo la resultante 1. ¿Verdad? Tengo la resultante 1. Tengo el peso W sobre el tornillo, la fuerza sobre el tornillo y tengo la normal 2. ¿Verdad? Entonces, ahí yo podría hacer, no sé, sumatoria de fuerza A. Perdón. Este, este beta es con respecto a la vertical. Entonces, este beta viene así. Es todo. No es con respecto a la normal. Porque con respecto a la normal es el ángulo de fricción. Entonces, puedo calcular ahí, este, no sé, hacer sumatoria de fuerzas en Y. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Igual, hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Entonces, tengo la componente de R1. La componente vertical de R1 sería el coseno de ese beta. ¿Ok? Entonces, la vertical. Dos veces, ¿verdad? Porque en esta otra cuña tengo, ¿verdad? Entonces, tengo dos veces el coseno de beta por R1. Entonces, ya ahí tengo la componente vertical. ¿Ok? Y va hacia abajo. Entonces, va negativo. Menos dos coseno de beta por R1. ¿Qué más tengo en fuerzas en Y ahí? Solo la normal 2. ¿Verdad? Tengo la normal 2. Más dos veces, entonces. Más dos veces la normal 2. ¿Verdad? Igual a cero. Bueno, aquí se nos cancela el 2. ¿Y la fricción 1 ahí no se toma en cuenta? Porque la fricción 1 ya la estoy tomando en cuenta como la resultante 1. Vea que la resultante 1, aquí, la idea de la resultante 1, cuando yo trabajo con la resultante, es que ya no tengo que trabajar con la fricción 1 ni con la normal 1. ¿Verdad? Entonces, esa resultante 1 me incluye la fricción 1 y la normal 1. Entonces, trabajo con solo una incógnita, no trabajo con 2. Cierto, profe. Gracias. Ok. Bueno, y aquí despejemos el valor para la normal 2. ¿Verdad? Entonces, la normal 2. Es igual al coseno. De beta por R1. Es el coseno de 26. 1,31. Por 6,69 kilonewtons. Y la normal 2 nos da 6,0 kilonewtons. Ok, entonces, la normal 2 nos da 6,0 kilonewtons. Bueno, con esto podemos calcular la fricción 2. Si, aquí podemos calcular la fricción 2. La fricción 2. Recuerden que es igual al new. Por la normal 2. Entonces, 0,2. Por 6,0. Eso nos da. 1,2. 1,2 kilonewtons. Entonces, la fricción 2 es igual a 1,2 kilonewtons. Podemos hacer fuerzas en X. ¿Verdad? Porque a mí lo que me interesa es encontrar W. ¿Verdad? Todavía me interesa encontrar W. Entonces, volvemos a esto. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos R1. Tenemos la fuerza de fricción. Tenemos W2. Ok. Entonces, vamos a ver qué tenemos. En X. Vamos a ver en X qué tenemos. En X tendríamos. Bueno, podemos trabajar las dos cuñas al mismo tiempo o en una. No importa. Entonces, R1 sería en X sería el seno, ¿verdad? El seno, el seno, de beta por R1. Ahí tengo la componente en X. Más la fuerza de fricción. 2 menos W medios. Y eso sí va a hacer. Ahí estoy analizando solo una cuña. Igual pude haber multiplicado por 2 sen de beta. Más 2 veces la fuerza de fricción 2 menos W. ¿Verdad? Pero ahí hay un 2 de por medio. Entonces, ahí lo calculo. Ok. Me interesa encontrar W. Entonces, W. es igual a 2 veces el seno de beta por R1. Más la fuerza de fricción 2. Ok. Vamos a ver cuánto nos da eso. Ahí es cuestión de sustituir valores. Entonces, W es igual a 2 por sen de 26,31 por 6,69 más 1,2. Ok. Y supuestamente W da 8,33. 8,33 kilonewtons. Ok. Eso es lo que nosotros andamos buscando. Precisamente ese valor. ¿Cuánto es W? ¿Por qué? Porque W es la fuerza axial en el tornillo. Ok. Entonces, agotemos esto por acá. Dice que W es igual a 8,33 kilonewtons. Ok. Este dato. Llegar a esto, ¿verdad? Es para poder trabajar ahora en el tornillo. Muy bien. Entonces, ya teniendo claro que esos 8,33 es la fuerza del tornillo. Ahora vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre del tornillo. Ok. Podemos borrar lo demás. Y hacemos el diagrama del cuerpo libre, pero del tornillo. Entonces, aquí ponemos diagrama del cuerpo libre del tornillo. Y recuerden que el tornillo se analiza como una cuña. Voy a dibujarlo aquí. Es una cuña. Ok. Aquí tengo el avance. L. El avance. Y aquí tengo la circunferencia. La circunferencia, ¿se acuerdan? 2pi por R. Y el avance es igual al paso. ¿Verdad? A n por P. En este caso, n es igual a 1. Entonces, L va a ser igual al paso. Y el paso decía que era 7,5 milímetros. ¿Ok? Calculamos la circunferencia. Bueno, la circunferencia es 2,2 por P. Bueno, aquí 2 por P. El diámetro decía que era 25 milímetros. Entonces, en este caso es el radio 12,5. ¿Ok? Esto lo hacemos para calcular el ángulo del tornillo. Este ángulo que está aquí. Este cita. Este cita es el cita del tornillo. Entonces, aquí lo que me interesa es encontrar este cita. La cita del tornillo. Decíamos que era la tangente. ¿Verdad? Entonces, la tangente. De 7,5. Dividido entre 2 por P. Por 12,5. ¿Ok? Este cita. Nos da. 5,45 grados. Entonces, ese es el ángulo del tornillo. Entonces, cita. Vamos a ponerlo por acá. Cita del tornillo es 5,45. Grados. ¿Ok? Bueno, ya tenemos cita. Eso es importante. Podemos calcular el ángulo de fricción. ¿Verdad? Podemos calcular el ángulo de fricción. Bueno. Sigamos dibujando la cuña. La cuña. Ya esto no me interesa. En la cuña hay unas cositas que sí me interesan. Bueno, el ángulo sí me interesa. El ángulo sí me interesa. Recuerden que sobre la cuña yo estoy levantando una masa. Entonces, vamos a dibujar esta, esta masa. ¿Verdad? Como un bloque. ¿Ok? Si yo quiero apretar, significa que yo tengo que levantar, ¿verdad? Yo tengo que subir. Entonces, el movimiento relativo de ese bloque tiene que ser hacia arriba. Entonces, el movimiento del bloque tiene que ser hacia arriba. Para que el movimiento se ve, se dé hacia arriba, yo tengo que aplicar una fuerza Q. Tengo que aplicar una fuerza Q para levantar la fuerza W, que es la que me va a producir, ¿verdad? La fuerza de compresión. ¿Ok? Entonces, tengo que aplicar una fuerza Q. ¿Verdad? Tengo un peso. El peso tengo que levantarlo para que se dé ese fenómeno. Entonces, ¿qué tengo sobre la superficie? Tengo una normal. Una normal. Y tengo un ángulo de fricción. Por lo que recuerden que el ángulo de fricción se opone al movimiento. Entonces, yo puedo sustituir esa normal del tornillo y la fuerza de fricción del tornillo. La puedo sustituir por una resultante. Entonces, voy a sustituir estas dos por una resultante. Y vamos a copiar aquí los ángulos que tengo. Este ángulo con respecto a la vertical, o sea, el ángulo que me forma la vertical con respecto a la normal, es el ángulo del tornillo, que ya lo calculamos. Y el otro ángulo que tengo de la resultante con respecto a la normal, es... El ángulo de fricción del tornillo, que sería la tangente inversa de 0,15. La tangente inversa de 0,15 es 8,53 grados. Si yo sumo estos dos... Aquí puedo llamarlo alfa. Alfa sería la suma del tangente del tornillo más... El ángulo de fricción, entonces, alfa me da 13,98 grados. 13,98 grados. Ahora sí. Vean que es más sencillo trabajar... Bueno, como les digo, eso ya es una cuestión de ustedes. Trabajan con el resultante o trabajan con normal y fuerza de fricción. Ustedes escogen. Aquí la idea es poder hacer el análisis más sencillo, más rápido, ahora menos complicado para ustedes. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Para el tornillo. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, entonces tengo menos W. Q no, porque Q es una fuerza que va en X. Q no, es una fuerza que va en X, entonces menos W. Y calculo la componente vertical de R, que sería por el sen de alfa. E, por el sen, por el coseno. Más el coseno de alfa por la resultante del tornillo. Y esto es igual a 0. Entonces la resultante del tornillo. Dice que es igual a W. W entre el coseno de alfa. Entonces W es 8,33 kilonewtons. Dividido entre el coseno de 13,98. Bueno, esto da, la resultante dice que da 8,59 kilonewtons. Entonces la resultante del tornillo. Es 8,59 kilonewtons. ¿Ok? Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué tengo en el tornillo? Bueno, tengo Q. Que va hacia la derecha. Menos la componente horizontal de R. Menos, entonces ese sí es 0. Sen de alfa por R. Igual a 0. Y aquí calculamos Q. Es igual a sen de alfa por R. El sen de 13,89. Por R. 8,59. Y Q nos da 2,075. Muy bien. Volvemos por acá. Ya esto no lo ocupamos. Ahora lo que tengo que hacer es equilibrio directamente sobre el tornillo. El tornillo lo que está transmitiendo es un momento flector. Entonces, el momento que transmite el tornillo tiene que ser igual a Q. La Q es la fuerza de empuje que yo tengo. Esa fuerza de empuje la multiplico por el radio del tornillo. Y eso me genera un momento. Pero también tengo la fuerza externa que tengo que aplicarla sobre la manija. Entonces, la fuerza externa que tengo que aplicar sobre la manija. Por la distancia que hay de la manija al centro del eje del tornillo. Que era, vamos a ver cuánto decía que era. 250 milímetros por D. Y D es igual a 250 milímetros. Ok. Entonces, de ahí podemos calcular cuál es la fuerza externa que ocupamos aplicar en la manija. Despejando el valor de P. Entonces, P es igual a Q por R entre D. Q nos dio... 2,075. 2,075. Kilo newtons por R. Aquí lo podemos trabajar en milímetros de una vez. 12,5 milímetros. Dividido entre la distancia. 250 milímetros. Las unidades milímetros se me cancelan. Y me quedan unidades de fuerza. Entonces, P... Da... 1,0... 0,0103... 75 kilonewtons. Porque estamos trabajando en kilonewtons. Entonces, pasado a newtons, vamos a multiplicar eso por milímetros. Y nos da 103... 0,75 newtons. Que lo podríamos redondear, ¿verdad? La carga P externa, ¿verdad? La podríamos redondear a 104 newtons. Vea qué diferencia. Vea qué interesante. Vea cómo el mecanismo siempre es... Un mecanismo de tonillo es interesante. Porque aplicamos una fuerza externa de 104 newtons. Y estamos obteniendo una fuerza de apriete. De compresión. De 12 kilonewtons. Entonces, vea. Yo necesito 104 newtons para generar una fuerza de compresión de 12 kilonewtons. Preguntas, chicos. ¿Dudas? Ok. Listo, jóvenes. Entonces, nos veríamos, si Dios lo permite, el martes. Ya terminamos el capítulo 9 y podemos seguir practicando, haciendo ejercicios. ¿Verdad? Exámenes viejos. Les voy a subir los dos videos, obvio. Y les voy a subir la solución del problema. Pero la idea es que ustedes lo hagan. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, si Dios lo permite, nos veríamos el próximo martes. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, Stephanie. Muchas gracias, profe. Bueno, Hans, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.